Si te pones fake, te voy a robar Si te pones necia, te voy a guayar Y la noche entera, yo te voy a dar Para que no vente, comí a cenar Si te pones fake, te voy a robar Si te pones necia, te voy a guayar Y la noche entera, te voy a dar Para que no vente, comí a cenar Ya llegó tu jefe, pasado demente Vengo como el fuerte, que yo estoy caliente Buenas tardes Bienvenidos a Somos Latinos VIP Por la señal cubre todo el planeta tierra DominicanJourTV.com Oye, faltaba eso, Inan ¿Cómo estábamos? Mi pana Inan Mi hermano por talento Oye, wow Inan, ¿cuánto tiempo? Bastante, estaba de vacaciones Una merecida vacaciones Que me reservó el Fadel Una vacaciones que me debía Todo pago Todo pago Y estoy aquí de nuevo Por un solo día Pero regresé de nuevo Tenemos un BBQ Que es el BBQ dedicado a mí Que regresé de nuevo A ti, a ti Claro, que es el primer BBQ del verano Dedicado a mí Oye, mucho tiempo Es que veo al Fadel sonriendo hoy Empezando el show Ah, pues ya no tiene que estar bailando aquí contigo hablando Por eso es que está contento Tiene ánimo ¿Y por qué no quiso entrar? ¿Por qué tiene que bailar? Pues claro, que sí ¿Tú crees que el Fadel está para estar brincando ya? No, Fadel ¿Cómo te va a decir eso? Le da no está para eso Ahí llegó el patrón Y la chica VIP Carmen Saludos patrón Bueno Sí Oye Sí Tú sabes que Estoy aquí porque por talento me llamó Me pidió, me rogó Que viniera a darle apoyo A darle rating al show Por la premiación de ¿Cómo es la premiación? Durísimo Latin Award Durísimo Latin Award Sí, claro, claro Así que hasta que ganemos Quiero decirte algo Y disculpa Somos Latino VIP DominicanJokeTV.com Te dan la bienvenida de nuevo al show Es que no Voy a decir como dijo papito ¿Qué? No es lo mismo No es lo mismo Es que contigo yo hago química Contigo yo hago química Entonces que yo soy el cloro o algo así Eso dijo papito la semana pasada Aunque me enteré De que me iban a hacer un boicot Cuando yo regresara aquí Que no me iban a hablar Que no me iban a hacer caso Y a mí que me importa Se supo Y yo como quiera Me voy a ir la semana que viene No relajes Yo hubiera nada más Que apoyar el show Tú viniste porque había comida A darle rating Hay comida Y para que el show gane Después que el show gane Yo me voy Y a poner todo en orden Y a poner todo en orden Y a decir un par de verdades Claro que sí Así es Por eso es Mira el FAD está contento El FAD está contento Y no Por feliz Contentísimo Happy contento Yo sé que sí Sí Entonces para votar por el show ¿Dónde te tienen que ingresar? Bueno Tienen que ir a durísimo.com Y ahí en durísimo.com Pueden buscar su programa preferido Somos Latino VIP Dale un click A Somos Latino VIP Después ir A darle otro click A votar Y ahí voto Somos Latino Hay mucha gente Que está votando Somos Latino VIP Que es lo que aparece Y después aparece No, no ¿Por qué es lo que aparece? Hay mucha gente Que nos están apoyando Muchas gracias Mucha gente Si es por voto Vamos a ganar Pero Hay mucha gente Que no están votando No sé por qué Me he enterado Que aparece en la foto De DJ Malo Meren Base Meren Base Activos Integrantes del show Y el FAD con Bigote El FAD con Bigote Y el FAD con Bigote Sí Ellos no Supe que ellos Pusieron esa foto Para que no votaran Por nosotros En caso de que no vean A Portalente Y me vean a mí No hay problema Nosotros no pertenecemos Esemos el show Pero como quiera Agregados al show Como quiera Vamos a ir Yo nada más Para vestir De Smoking En la forma roja Smoking Voy ahí ¿Y hay todo eso también? Claro Ah pues yo voy para allá Vengo ¿Cuándo la premiación? En septiembre ¿Septiembre qué? La premiación de Durísimo ¿Septiembre 9? Septiembre 9 Algo así Algo así Algo así por el estilo Y hasta ¿De qué día se vota? Hasta el 22 ¿Verdad? Hasta el 20 Es decir que hasta el 20 Vengo yo aquí Para que me vean Para que me vean Las sombras rojas Vean Ah míralo donde va también Claro Hoy tenemos un super show Encendido Hoy tenemos los muchachos De Huellas Invisible Huellas Invisible Directamente de la República Dominicana Aquí en vivo Ey Luis Rafael Ahí acaba de llegar también Eso es otro de las artitas Que va a estar con nosotros Esta tarde Sí Inan dime ¿Qué se cuenta? Dime algo Cuéntate algo Techo de todo ya Sí, sí Pero cuéntate algo más Eso es todo Oye ¿Qué es lo que está pasando Con tu ídolo Omega? ¿Con mi ídolo Omega? Sí Yo no sé lo que le está pasando Al muchacho Omega le están negando La visa en la República Dominicana El consul dijo que Tú sabes que él tuvo un problema Aquí en Nueva York Y todo Que sí o qué Que hay droga envuelto Él dice que no Que Él dice que no ¿Que le quitan qué? La visa No Yo estaba oyendo El manille de Omega Y él dijo que El consul norteamericano Decidió investigar la situación Ok Hasta que se investigue la situación Omega no va a viajar ni a ti Ni a ti Omega es mi ídolo Pero tu ídolo Como artista es mi ídolo Como muchacho joven De superación artísticamente es mi ídolo ¿Qué tiene en común Omega y Portalento? Que Omega es tu ídolo Mira Lo que tenemos en común Omega y yo Omega no es músico Ni yo tampoco No tocamos nada Ni flauta Ajá Tenemos eso en común Exacto Omega no sabe cantar Yo tampoco sé cantar No, y tú quieres ser mambero también Tenemos eso Sí Yo voy a ser mambero Quiero ser mambero Porque tú vas a ser Quieres ser mambero Las dos cosas Las dos cosas Porque siempre quiero ir Pero nunca dos Omega es mambero Que Omega se pegó sin ser músico Eso es lo que le quilla a los músicos Y a los cantantes dominicanos Claro que sí Que Omega tiene la popularidad que tiene Sin ser músico Sin saber cantar Y atrás de eso que tú andas también Y atrás de eso que yo ando Voy a andar pronto O sea que si Omega se pegó Yo me puedo pegar también Es que linda niña Si no Sofía ven acá A las mujeres que llamen A las mujeres que llamen Ven para acá Sofía A quejarse Mi mamá me dijo que me tire Que me lance como un merenguero de calle Aunque me pegue de la pared Eso es mi mamá Bueno Habrá poca gente que te va a apoyar Fade, Fade Pero vamos a invitar al Fade aquí Vamos a invitar al Fade Oye, oye Oye, no, no Una cosa de Omega ¿Ustedes oyeron el tema nuevo de él? No, no, no No he tenido la oportunidad de ver ¿Se acuerdan el tema que grabó Willy Colón? Yo no quiero molestarte Perdona la necedad No, Omega lo hizo Omega lo hizo Yo no quiero molestarte No, lo hace bien Lo único es que el tema dice Perdona la necedad Y Omega dice Perdona la necedad No Que le están dando Ay, con fuerza ¿Cómo que tú no oíste eso? Se hijo que ahí lo atacan con fuerza No, no, no lo he escuchado Perdona la necedad Perdona la necedad Perdona la necedad Por ejemplo, él está haciendo un tema Que ya estaba hecho Se supone que él se lo sabe Y él está leyendo Él lo está leyendo Porque yo sé Quizás no se lo sabía No lo estaba leyendo De necedad a necedad Bueno Quizás eso es lo que la gente va a llamar la atención Vamos a defender a Omega en ese caso Porque yo conozco gente que en vez de decir voy Dicen bola ¿Es o no es? Omega de la capital Omega de la capital Omega de la capital No sé ¿De dónde Omega, José Fernando? Puede ser eso Ah, no De Bonao De Bonao De Bonao De Bonao Sí, de Bonao Nacido en Bonao Aunque se crió No, no, no Él es nacido en Bonao Y criado en la capital ¿Y qué tiene? Que se llama Montecristo No me lo voy a dejar Lo voy a dejar ahí Aunque sea la capital tampoco Montecristo Que por todo el sol que tomó Quizás tiene ese Ese colorcito Eso lo dijo José Fernando De Oción, New York Que están por aquí ya Más adelante Vamos a hablar con ellos Sí, sí Ahí está Papito Está el patrón Que ya lo dije Este es el tema Están me escuchando abajo ¿Cómo se? Viste Oye lo ahí ¿Viste la colección de gorras de Papito? En Facebook Sí, sí ¿Cuántas son Papito? Treinta Sí, vamos a estar rifando Un viaje al museo de Papito y sus gorras Auténticas de la Grande Liga Nacional y Americana No, y de la República Dominicana de Licea También Oye, oye Para recibir información Vénganse a Papito Punto con Facebook Oye, oye Hablando de la República Dominicana Un saludo En especial A los muchachos de Telenor Canal 8 Allá en San Francisco de Macorí Especialmente Oye, oye Oye No, él lo hace bonito Él lo hace bonito En vivo En vivo En vivo Dulces caricias No son suficientes para mí Yo no quiero molestarte Perdona la neciedad Páralo, páralo Páralo, páralo, páralo Oye 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 Y Fidel otro abusador Que dice que suena bonito también Si Omega canta eso Yo voy a cantar canciones De Luis Miguel Yo digo que suena bonito Porque Willy Colón no es cantante Tampoco Y lo hizo Sí Willy Colón El mismo estilo casi Willy Colón es cantante No, pero no compara a Willy Colón No Es música Es música Oye Fidel Pero no vamos Fidel no vamos a bailar Tú te puedes quedar aquí Sí Señores Estamos full de invitados ¿Qué pasó? No, que nos vamos A la gente de Telenorte A Elizabeth y a Eli Un saludo especial aquí Somos Latino VIP Que están en sintonía con nosotros Desde San Francisco de Macorís Dale Y aquí estamos en vivo Desde New York Esto es Somos Latinos VIP Por DominicanYorkTV.com Llévatelo si quieres Déjalo Haz lo que tú quieras Seguimos en vivo Vámonos Vámonos